¡Hola, buenas! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral! Bienvenidos a un nuevo directo hoy, chicos, domingo, domingo de Superliga, hoy es domingo de Superliga, no Superliga Europea, no la Superliga de Florentino, pero bueno, es domingo de Superliga Espectral, de nuestra Superliga, de Record City, como ya sabéis. Y bueno, chicos, directo interesante de hoy, vamos a ver el mercado de invierno, no sé si haremos algún fichaje, alguna cosita, pero bueno, vamos a estar dentro del mercado de invierno, así que puede que sí que haya salidas, llegadas en este episodio, en este directo de hoy. Primero, bebo agua para recuperar un poco y damos un poquito de agua y le damos al comienzo de este episodio. A ver, lo primero, recapitulamos un poco de la anterior, donde bueno, pues alguna victoria por ahí, algún empate en liga, alguna derrota también, por qué no decirlo, y ese pase de ronda contra el Sheffield United. Nos tocará enfrentarnos al Levante, creo que son ya los cuartos de la Papa John's Trophy, si no me equivoco. Efectivamente, son los cuartos de final de la Papa John's Trophy, nos tocará enfrentarnos al Levante y ahí en principio vamos a caer ya eliminados. Pero bueno, también aparte de eso, seguiremos compitiendo en la liga, una liga en la que ahora mismo, vamos a ver ahí la clasificación, somos quintos. Y ahora mismo estamos dentro de los puestos de playoff. No sé cuánto tiempo nos vamos a mantener ahí, pero de momento ahí estamos nosotros. ¿Qué hicimos en el episodio anterior? Porque ya en el episodio anterior entramos ya en el mercado e hicimos fichajes. Fichamos a Costa, fichamos también a Tony Moya y fichamos a Víctor Chust. Son los tres fichajes que de momento hemos hecho en este mercado de invierno. Aparte de eso, hemos subido también tres jugadores de filial, Bailey, Santoro y Caruso. Son los tres que hemos subido, incluso no sé si alguno más. No sé si también a Howard lo hemos subido. Pero bueno, que vayan a ser importantes estos tres, principalmente Bailey, Santoro y Caruso. Y con eso vamos renovando un poquito la plantilla, vamos sacando algunos jugadores que nos interesaban menos. Y vamos a ver hoy si recibimos alguna oferta por esos jugadores que me interesan bastante menos. Caso por ejemplo de Gullibaly, caso de Harrington en su momento, o caso de Vargari. ¿Qué tipo de jugador hay así ahora en la plantilla? Alguno hay. Galvin, por ejemplo, ya es un jugador que está sobrando, que se está quedando muy corto. O Sien, con todo el cariño, también se está quedando corto. Uva, que lo subimos, es jugador del filial, que lo tuvimos en la primera temporada en el equipo. Y ahora también lo tenemos en el equipo, ¿no? Pero que ya no es demasiado importante. Incluso Nico Williams es un jugador que creo que debería salir. Tras pasado no puede salir porque recién llegado esta temporada. Pero si conseguimos una cesión sería perfecto. Así que nada chicos, con todo esto dicho, todo esto comentado, vamos a darle al primer partido de hoy. Que es contra el Spartak de Moscú. A ver, segundo. Bueno, pues vamos a darle, Saiki, ¿qué tal? Bienvenido. Saiki y Julio Moore. ¿Dónde está la gente, tío? ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué no entra nadie al directo? ¿Ojo? ¿Soy el único? Sí, hoy eres el único, no sé qué pasa. Supongo que ahora irán entrando los demás. No creo que me hayan abandonado hoy domingo de Superliga. Estaría feísimo. Bueno, hay jugadores algo cansados, porque veníamos de jugar en la Copa y tal. Mira, voy a dejar a Guamanguituca afuera. Lo voy a dejar en el banquillo. El resto, como está más o menos en 90 mínimo de resistencia, os voy a dejar en el campo. Porque al final, ya el siguiente partido es dentro de una semana. En una semana van a recuperar perfectamente. Así que solo dejo fuera a Guamanguituca, que descanso un poco. Y contra el Spartak de Moscú para comenzar hoy. Vamos a por ello, tío. Vamos a por ello. Bye motos. Creo que era un coche. Creo que era un coche. Por eso no he dicho nada de moto, porque creo que era un coche ahora. La moto tiene otro sonido. Característico. Bueno, chicos, ¿qué os contáis? Hemos tenido una semana emocionante en el fútbol. Y la que viene va a decidir la Champions y la Liga. Va a decidir la Champions y la Liga, porque la semana que viene el Real Madrid juega... Bueno, Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain y City van a decidir los dos finalistas. En esos dos enfrentamientos, unos martes, otros miércoles. Y después, en fin de semana, sábado y domingo, se decide la Liga. Se decide media Liga. Porque el VAR se enfrenta al Atlético y el Madrid al Sevilla. Ahora mismo los cuatro candidatos al título. Así que, ojo a la semana que viene, porque va a ser gorda. De hecho, la semana que viene vamos a reaccionar a cuatro partidos. Los dos de Champions y esos dos de Liga. Así que, muy interesante. Y, ojo a lo que se viene, ¿eh? Es que, ojo a lo que se viene, que es muy gordo, ¿eh? La semana que viene. Muy, muy gordo. Menuda perada de Mololán. Yo viendo el partido de Talleres y Córdoba versus Huracán. Es partido argentino. Sí, 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 sé que son equipos argentinos. Bueno, pues... ¿Y con quién vas? Pues sin por curiosidad. Yo soy de la Real. A ver cómo acabamos. Pues, bueno, con la Real... La Real ha pasado un poco como el año pasado, ¿no? Primera vuelta muy top. Segunda vuelta caída. Segunda vuelta caída. Perdió el otro día contra Huesca. Ahora mismo se mantiene en quinta posición. Pero podría caer a Conference League. A mí no me extrañaría, al mínimo, que cayese a Conference League. Conference League, que es la séptima posición. No, no me extrañaría que cayese la Real ahí, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Pero bueno, pero qué regalo del Pino Mago. ¿Qué hace? Voy a entrar a recuperar este balón porque esa pérdida... Es que no se puede consentir. Señor del Pino Mago. ¿Se puede saber qué hace? Bueno, decía eso de la Real, ¿no? La Real ha estado un poco en caída la segunda vuelta. Pero al final el Betis lleva ahora también una racha de empates increíble. Villarreal, vamos a ver. Porque tiene partidos importantes todavía. Marca Thompson, por cierto, en ese rebote. Grande Thompson. Bueno. Sí, yo creo que la Real puede entrar en Europa League. Es que al final, esos tres de Europa están siendo un poco irregulares, ¿eh? Ojo al Granada, que está creo a seis puntos, ¿eh? Creo que ahora mismo Granada está a seis puntos el Betis. Ojo al Granada, que no se cuele. El año pasado Granada se coló en la última jornada. Ojo que no se cuele. Ojo que no se cuele el Granada por ahí, otra vez. Sobre todo por la irregularidad. El Betis lleva... No sé cuántos empates lleva seguidos el Betis, pero son varios ya. La Real perdió contra Huesca este fin de semana. El Villarreal tiene que jugar aún. Pero ojo, ¿eh? Va a estar disputado, yo creo, hasta la última jornada de la Europa League. Y esperemos que no se... Y vamos a ver si se acaba colando también Granada en esa lucha. La verdad es que está siendo una liga muy buena. En cuanto a emoción. No en cuanto a juego, en cuanto a resultados. En cuanto a eso, no. Pero en cuanto a emoción, está siendo una de las mejores ligas de los últimos años. Porque prácticamente hasta la última jornada no se va a decidir ni el título, ni el descenso, ni las plazas europeas. Las de Champions, sí. Lo único que hay decidido son los cuatro de Champions. Pero claro, están decididos los cuatro de Champions. Pero eso hace que el título esté abierto a cuatro equipos. Que eso es algo que es histórico, vaya. Y después eso, las plazas de Europa parece que van a ser... Betis, Real Sociedad y Día Real. Las otras tres, ¿no? Pero ojo al Granada. Ojo al Granada que está ahí. Ojo al Granada que está ahí, ¿eh? Dar, para el otro directo, creo que ya tendré los 50k de puntos. Joder. 50k, ¿eh? Cifra alta. Lo de Granada para mí sería una sorpresión. Pero quién sabe, esto es la liga y hay que jugar hasta el final. Pues sí, lo estamos viendo en cada partido, ¿no? El sufrimiento de los equipos para sumar puntos. Sin ir más lejos el Madrid el otro día contra Susuna. Por cierto, ha salvado a Buffon el mano a mano. No sé si me va a dar tiempo a mí de parar eso, ¿eh? Vale, vale, vale. Ha salido el rebote raro. Quiero recuperar. Uy, uy, uy. Qué distracciones, ¿eh? Distracciones... By distracciones, ¿eh? Vale, quería parar para cambiar jugadores y... Y que así me la cuela. Vale, Ravichich, tómate un descanso. Vamos a sacar a Santoro, ¿por qué no? Davide Santoro, creo que es. Vamos a sacar a Costa. Costa también, que tenga unos minutos. Y Wabangituka. Wabangituka al campo. Hola, Dark. Militao titular. Militao titular siempre, ¿eh? Militao titular siempre. Por favor, ya estamos con las tonterías. Gianluigi, Gianluigi. Vale, si tienes al balón en posesión, ¿por qué pegas ese pelotazo arriba? Minuto 74 de partido. Estamos ganando ahora mismo a la Esparta de Moscú. ¿Por qué pegas ese balón arriba? A nadie. ¿Por qué no hay nadie en esa posición? ¿Por qué no sacas el balón jugado, mantenemos la posición y evitamos perderla? Y que nos genere una ocasión ellos. Las cosas de la simulación a veces, ¿eh? Parecía falta, no lo ha sido. No lo ha sido. Y ahora sí se van a hacer los cambios a falta de 10 minutos ganando a la Esparta de Moscú. O que seguimos, seguiríamos manteniendo nuestra plaza de playoff. ¿De acuerdo cuando lo hacías bullying a Militao? A ver, aquí a Militao se le ha criticado cuando ha jugado mal, porque es que Militao ha tenido partidos muy malos. Es que Militao ha jugado muy mal. Y Militao ha sido un desastre defensivo en muchos partidos. Por favor, no. Por favor, bufón, 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 bufón. No lo ha parado, no lo ha parado. De verdad, tío, va a venir el Esparta de Moscú, minuto 86 de partido, a marcarme gol. Va a venir, va a venir, pues... No va a venir, vale. Un Esparta de Moscú que está en la lucha por el descenso. Es que no me apetece que venga a marcarme minuto 86 de partido. Es que no me apetece, minuto 86 de partido, que venga el Esparta de Moscú, que está en la lucha por el descenso. Bueno, el descenso no, está en las últimas plazas. Bueno, si hubiese descenso, sí estaría en la lucha por el descenso. Es que no me apetece, no me apetece que venga a marcarme el 86. Lo siento mucho, no me apetece. No, no, no me apetece, no me apetece. Y como no me apetece, pues he marcado gol con Costa. Y ahí lo vamos a dejar, con David Costa. Y ahí lo vamos a dejar. Y ya está, tío. Va a ir trampas. Bueno, pues va a ir trampas, pero... No me apetece. Señores del Esparta de Moscú, no me apetece. Vale. Como siempre, no me apetece que me marquéis en el 86 y vengáis a hacerme perder dos puntos, la verdad. Va a ir trampas, sí, sí. Va a ir trampas, todo lo que queráis, pero no me apetece. Por cierto, veo que hay una predicción todavía activa. ¿Cuál es? A la de Real Madrid os os una. Ahí están los puntos entregados. ¿Un día tarde? Pero da igual, como no se pierden los puntos, no. Howard cedido, Elliot Howard. Se va a ir al Rappi de Viena. Este es el portero que subimos. No tenía sitio, con Buffon y con Altuve, no tenía sitio. Bueno, pues conseguimos una cesión para este jugador. Es bueno conseguir cesiones para jugadores que no tienen sitio. Para que no se estanque. Es muy bueno. Vamos a ir avanzando de dos en dos. Estamos en el mercado, a ver si recibimos alguna oferta. Podemos hacer que salgan jugadores cedidos, traspasados. Ya iremos viendo. Blanco ayer. Blanco ayer partidazo, tío. Blanco ayer partidazo. Chus cedido. Mira, pues otro jugador que sale cedido, Víctor Chus, a Rayados de Monterrey. Otro jugador al que le encontramos sitio, un jugador que no tenía sitio ahora mismo en la plantilla. Pichamos libre a Víctor Chus y lo vamos ahora cediendo. Va a seguir progresando, va a seguir mejorando. Y le podremos sacar ya dinero en un futuro. Así que muy bien. Baicoche, sí. Baicoche el otro día, eh. Baicoche el otro día. Lo podéis ver en mi Instagram. Lo pondrá el Nightbot por ahí. Y Blanco. Blanco partidazo. Blanco me parece un jugador muy válido para Madrid, eh. Me parece un jugador muy válido para Madrid. Mucho más que Isco, por ejemplo. Mucho más. Mucho más. Sin duda, mucho más. A ver, hay dos ofertas. Por un lado, David Costa. Por otro, Nico Williams. Vale. Yo tenía puesto a los dos cedibles. E iba a ceder al primero por el que recibe esa oferta. He recibido oferta por los dos. Pero al que quiero ceder es a... Y al que quiero cargar del equipo es a Nico Williams. Oferta además del Olympique de Lyon, eh. El Olympique de Lyon interesado de Nico Williams. Me extraña bastante, pero... Vamos a negociar para que tenga un precio de salida. Para que sea esa opción, esa accesión con la opción de compra. Y... Bueno, pues... Si conseguimos vender a Nico Williams, sería... Sería perfecto. Sería perfecto. Así que vamos a entrar a negociar. Cuatro millones de valor. Cuatro millones de valor. ¿Cuánto podría sacarle de... De opción de compra? ¿Cuánto le podría sacar de opción de compra? Chicos. Sí, vender a Nico Williams. Por mal rendimiento y porque tampoco tiene buen potencial. Por las dos cosas. Ni tiene buen potencial, ni ha dado buen rendimiento. Así que... Pues eso, ¿no? No hay... No hay mucho más que... Que buscarle. A ver, ¿cuela un 30%? Cuela un 30%. Vale. Aquí, suma del traspaso. 5.9. ¿Queréis que podría llegar a 6 millones? No pidas mucho. 20 kilos. ¿Qué 20 kilos? Yo os digo que no se te vaya tampoco. Siete. Siete. No ha subido... No ha subido nada y nos ha metido un 4% de reventa. Eh... No. Seis. 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 Bueno, a ver. Esto no tiene por qué aceptarlo. No tiene por qué aceptarlo, ¿vale? No tiene por qué aceptarlo. Yo le pongo seis. ¿Vale? ¿Qué después no quieren fichar al jugador? Pues el jugador volverá a mi equipo y ya intentaré venderlo. Y después David Costa. Lo voy a delegar para que sea una sesión corta. Por si acaso lo de Nico Williams se acaba rompiendo. Pero yo creo que sí que... Que... Bueno. El Lyon va a aceptar y entiendo que el jugador va a aceptar irse al Olympique de Lyon. Es que no tiene mucho sentido que el Olympique de Lyon me esté pidiendo un jugador cedido. Pero bueno. Así se ha dado. Lo de Varane. Pues no he visto lo de Varane. Lo de Varane que es al final, tío. He visto que le iban a hacer una resonancia. Pero creo que todavía no hay información. En la nueva base de datos, Nico Williams tiene 84 de potencial. En la que yo estoy jugando tiene 79. Así que... Pues eso. Tiene 79 de potencial. Tapsoba tiene mejor potencial. Y David Costa. También tiene mejor potencial. Bueno. Están físicamente todos a tope. Aquí Santoro. Santoro lo voy a dejar fuera. Me voy a llevar a Tony Moya. Y esto es lo que tenemos para enfrentarnos a... Al Watford. El Watford que es vigésimo segundo. En una liga de 24 equipos. La penúltima. Está... Ante penúltima. Vamos sobre ellos. Watford, Corc City. Vamos a ver otro partido más en este mes de enero. Me gustó Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez la verdad que estuvo bien. Miguel Gutiérrez tuvo buenos minutos. No sé si más que Marcelo. Porque realmente el partido de Marcelo contra Osasuna no fue malo. No fue malo porque Osasuna no atacó. Claro. Y si Osasuna no ataca, pues Marcelo no sufre. He parado un segundo de lo que estaba diciendo porque, claro, estaba viendo que no avanzaba esto, que no salía nada. No sale la rueda de Ciudad de la cargando. No aparece nada. Hay que recordar que esta camada de Cantrano viene de ganar una Champions. Sí, vienen de ganar la Yauf League. La verdad que sí. Vienen de ganar la Yauf League. Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Sergio Rivas, Víctor Chust. Todos estos vienen de ganar la Yauf League. Yo a Miguel Gutiérrez le veo sitio a la plantilla el año que viene. A Antonio Blanco le veo sitio a la plantilla el año que viene. A Sergio Rivas quizá no. A Sergio Rivas, sinceramente, creo que no le veo sitio. Y a Chust, dependiendo de las salidas, quizá también le veo sitio a la plantilla. La verdad que sí. Dependiendo de las salidas, Arribas es el mejor de todos. Pero Arribas juega en posiciones ofensivas. Y si no hay salidas, Arribas, nunca mejor dicho, si no hay salidas en la zona ofensiva del Real Madrid, no hay sitio para Arribas. Hombre, Yerites, a tope. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Isco por Arribas. No, no, si Isco por Arribas, claro. Isco por Arribas, te lo firmo yo y te lo firma absolutamente todo el mundo. La cosa es que... Vamos a ver, ¿no? Pero es que también tiene que volver, vuelve Odegaard, vuelve Ibrahim... Vamos a ver qué decisiones toma el Madrid. Pero creo que Arribas no tiene sitio. Voy a tener que negociar otra vez esto, porque al juego le ha apetecido quedarse pillado. Por favor, no empecemos, no empecemos. Es muy temprano, por favor. No empecemos a quedarnos pillados, porque me enfado y me pongo a jugar al Farming Simulator. Me voy a poner a jugar, tío. Al Farming Simulator, me voy a poner a jugar. ¿Ya se ha pillado? Sí, se ha pillado ya, sí. Se ha pillado ya. Venga, ahora no me quiere poner un 30%, pero mira, no me pagas un 30%. Para ti un 60 y para mí un 40. Mierda. Y aquí antes me has aceptado 6 millones. Te he pedido 7 de primera, voy a pedir 7 de primera otra vez. Me ofrece menos que antes. Antes era un 4%. 6. Le pido ahora 6. Me da 6. Me da 6. Vale, muy bien, maravilloso. Y ahora voy a guardar la partida y vamos a ver si me deja jugar el partido contra el Watford. A ver si nos dejamos tonterías, por favor, y me dejáis jugar el partido contra el Watford. Vamos al Watford, Cork City. Si me dejan. Antes he hecho un cambio solo, he quitado a Santoro y he puesto a Tony Moya. Y con esto le he dado a simular partido y cuando le he dado a simular partido, pues el juego ha decidido quedarse pillado en esta pantalla azul. Ahora cargado. Gracias. Gracias. Chicos, hazle caña ahí al Prime. Vais a dar que enojado. No, no, no estoy enojado. Para nada. Nada, para nada. Para nada, eh. Nada, para nada. Bueno, que hayamos entrado al partido no quiere decir que nos lo haya quedado pillado en el partido, más de una vez ha pasado. Pero ya es un avance. Ya es un avance y esperemos que se haya quedado pillado una vez y no más. El Watford, pues el Watford ya lo hemos visto. Está muy mal clasificado. Lo que no quiere decir que sea mejor equipo que el nuestro. Porque es mejor equipo que el nuestro. Joao Pedro, Deulofeu, Dio Moraira Gravenberg, Ismail Asar. Es que tiene mejor equipo que el nuestro. Pero nosotros tenemos ilusión. Tenemos ilusión. Y tenemos esas baitrampas. Pueden aparecer en momentos puntuales. Para darnos un empujoncito. Eh. Pues estaba leyendo el chat. Y mientras echaba un ojo al chat ha marcado Joao Pedro. No sé qué ha pasado exactamente. Pero ha marcado Joao Pedro por el Watford. Pues... Muy bien. ¡Ah, no! Muy bien. Muy bien. Watford, recuerdo, vigésimo segundo. Está... Antepenúltimo. Ahora voy para la clasificación. Y me está ganando con ese gol de Joao Pedro. Y espérate que viene. Vale. Fuera de juego. Bueno, no sé si va a haber baitrampas. Pero, bueno. De momento, a ver. Tiende más a que haya baitrampas. Ya que no. ¡Qué pelotazo de Mulholland, por favor! ¡Más flojo, tío! Bájale la potencia esos pases. ¿Cómo? ¿Vete a este equipo al llegar? Al llegar en segunda. ¿Cómo que me vaya del equipo? ¿Y para qué me voy a ir del equipo? Joder, la recuperación ahí. Por cierto. Dato interesante a comentar. Hoy se ha subido el episodio 104 del Madrid. Y el último que tengo es el 107. Es decir, esta semana siguiente. Jugaremos en directo el episodio 108. Que se subirá la semana siguiente. Y ya la semana siguiente, en principio, pues van a bajar bastante los vídeos del canal. Vale, cuando acabe el multiverso... Ya veremos cómo lo hacemos, ¿eh? Pero los vídeos del canal de YouTube van a bajar bastante. Van a bajar bastante. Yo estoy atrasadísimo en el modo carrera en Madrid. Pues el contrario, ya lo tienes entero en YouTube, ¿eh? Y ya, YouTube está casi a la par de Twitch, ¿eh? Está casi, casi. La última vez creo que solucionamos esto. jugando el partido. La última vez creo que solucionamos esto jugando el partido. Así que voy a jugar el partido. Mensaje para Dark, jefe de todos nosotros. En junio vienen 12 subs de una. Si te vas en segunda del equipo. Pero, ¿por qué me voy a ir del equipo? Si el objetivo es coger con este equipo y ganar la liga. Se viene el lanzamiento de Play por la ventana. El motorista se viene herido. No, no, no. Yo no... Si golpeo o golpeo la cama. Que ni la voy a romper ni me voy a hacer daño. Pero no... Yo no soy de... De golpear en bandos. Ni de... Golpear la play. Porque tengo cabeza. Y sé que las cosas cuestan dinero, ¿sabes? Así que... Ahora con tu nuevo coche puedes atropellar el de la moto para que no te moleste. A ver, no lo había pensado, ¿eh? No lo había pensado, pero podría hacerlo. Bueno, voy a jugar el partido, ¿vale? Voy a jugar el partido. Ya la tercera. Y en principio, una vez juegue el partido, desaparece el... Esperate, espera, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto es una broma, ¿no? Esto que está cargando aquí abajo. Ah, vale, 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 vale. Me empezaba a asustar, ¿eh? Me empezaba a asustar, ¿eh? Haz modo carrera retos y continúa pillándose el juego. Es una opción. Eso o ponernos a jugar en modo carrera en Madrid. Os preguntaréis por qué estoy haciendo esto. No, voy a dejar de hacerlo. Yo creo que esto es un entrenamiento que ya tengo hecho. Qué aliento a los jugadores. Si la Waman y toca 23 goles lleva, ¿eh? Mes de enero, estamos. FIFA 17 con el Eibar continúas. Uf, el Eibar, ¿eh? Increíble el Eibar. Bueno, como no se va a quedar pillado... Mira, ¿sabéis lo que podemos hacer? Podemos inaugurar oficialmente la liga de Online Soccer Manager. ¿Qué os parece? Si se vuelve a quedar pillado... Inauguramos oficialmente la liga de Football Manager. De Online Soccer Manager, perdón. A ver, chicos. Estoy haciendo un poco aquí el tonto. Porque estoy jugando un principiante, ¿vale? No estoy jugando... O sea, sabéis que ya no juego dos partidos. Estoy jugando esto para que se deje de buguear. ¿Vale? Y no he cambiado la dificultad. Estoy un principiante. Así que voy a intentar marcar algún gol espectacular. ¿Vale? Por lo menos para entretenernos. Pues ahora me pongo aquí a marcar goles y nos metemos siete al Watford. Y no es plan. Ojo, yo juego eso. Soy el rey de ese juego. En serio. Bueno, eso es porque no ha jugado contra mí. ¿Por qué no ha jugado contra mí? Que metí a el Eibar en Champions. No sé si hubo incluso una liga que gané con el Eibar, ¿eh? Creo que hubo una liga que gané con el Eibar, ¿eh? Con el Eibar. Con el Eibar, ¿eh? Dificultad leyenda. Equipo de media 45-65 versus los grandes de Europa. El Dark City versus los reyes de Europa. El Dark City, tío. Es que me mola mucho el nombre ese del Dark City, ¿eh? El Dark City, tío. La verdad es que mola mucho, ¿no? Mola mucho el nombre del equipo, tío. El Dark City. Dark City. Podríamos coger el escudo del Manchester City y ponerlo así con tonos negros y tal. El Dark City. Vamos, del Pino, vamos. Apertura para la Tabsoba. ¿Quién sube? Yo, ojo, a veces es que están dormidos, en serio. Pero ahora que tirase así de tacón o algo, o de escorpión, no sé, no lo ha hecho. Ojo, no, no he salido al portero. FIFA 17, Reliver continuando y antes de junio regalo subs. Pues, mira, sinceramente, no sé si tengo las partidas ahí. Yo no las he borrado. Pero, pasa una cosa, es que yo instalé un disco duro a la Play. Un disco duro nuevo. Entonces, creo que los guardados que tenía en el disco duro anterior, no, 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 los perdí. Entonces, que yo tenga las partidas ahí, depende de cuándo instalé yo el disco duro. Si antes o después de FIFA 17. Si lo instalé antes de FIFA 17, tengo el modo carrera de Leibar ahí. Si lo instalé después de FIFA 17, pues, seguramente no voy a tener esas partidas ahí. Yo me acuerdo... ¿Qué pasa? Rajo. Eh, recuerdo... Un modo carrera con Leibar. Eh, fiché a Yuri Tielemans cuando... Estaba todavía, creo, en el Underledge. Firmé a Yuri Tielemans con el... Con el Leibar cuando estaba, creo, el jugador... Estaba todavía en el Underledge. Y recuerdo que el Madrid estaba dispuesto a pagarme 100 millones de euros por Tielemans. Que no los valía ni de coña. Eso, eso, eso habría sido un atraco absoluto al Real Madrid. Pedí 100 millones de locura. Porque no tenía... Porque no quería vender al jugador. Y Madrid aceptó pagarme 100 millones. Y al final el jugador decidió no irse a Madrid y quedarse. Fue increíble. Fue increíble, tío. Fue espectacular eso. Viene Madrid a pagarme 100 millones. Que yo incluso... A ver, no quería vender a Tielemans porque era un jugador joven con mucho potencial. Pero claro, 100 millones... Era mucho dinero para reforzar otras posiciones, ¿no? Y al final estaba contento yo con el traspaso. Y fue el jugador el que finalmente no quiso. El jugador finalmente no quiso. Fue el Liverpool, no fue el Madrid. ¿Seguro? Uy, 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 uy. Jerry 3, Jerry 3. Vamos a tener que tirar aquí de archivo, eh. Vamos a tener que tirar aquí de archivo, eh. Yo quiero recordar que fue el Madrid. Uy, 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 uy. Espérate, espérate. Porque esto lo vamos a comprobar muy fácil. Esto lo vamos a comprobar muy fácil. Mira, voy a sacar y ya voy a prestar atención al partido. Voy a entrar a mi canal. Y yo tengo mis listas de reproducción todas las ordenadas Están principiantes pero no son gilipollas Saben marcar goles Y ahí queda demostrado Y ahí queda demostrado